La locura y el drama se desataron a las 7 y 30 de la mañana en la escuela Islas Malvinas de Carmen de Patagones. La bandera ya estaba izada. Terminaba de ingresar al aula cuando el alumno de 15 años comenzó a disparar contra sus compañeros de clase. Vació el cargador del arma 9 milímetros que había robado a su padre, un prefecto naval. Tres muertos, dos chicas y un varón. Cinco heridos. Tres de gravedad. Las víctimas cayeron a metros del mural que decora uno de los patios internos del establecimiento. Cuando fue detenido encontraron entre sus ropas dos cargadores. En directo, Diego Pietra Fesa. El interior de la escuela Islas Malvinas, el aula donde se desarrollaron los hechos. Todavía policía bonaerense trabajando. Dos marcas de balazos que han roto el grueso revoque del lugar. Los bancos todavía están desordenados. Y quedaron después de que los alumnos en una estampida intentaron salir de aquí. Cuando llegó la policía y lo detuvo, el panorama era dantesco. Sangre por las paredes y los pisos. Los dibujos de guerra que decoran la escuela contemplaban infávidos la pasacre. Dicen que Rafael era raro, introvertido, vestía ropas negras en forma permanente y también ropa de gente grande. Por ello, sus compañeros se burlaban de él.